Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los representantes de la UFRE que nos acompañan. Primero, antes que nada, quiero que les un cordial saludo y un agradecimiento de la Presidenta Municipal, la doctora Marisela Martínez Córdenas, que está tan interesada y está muy contenta de que estos eventos, estos magnos eventos que se realizan en nuestra comunidad, es muy, muy importante para toda nuestra población, ya que hace que nuestros jóvenes se interesen en el deporte y vayan ellos comentándolo, comentándolo como decían hoy y con esto compartiendo la obesidad y todo lo que nos lleva a no practicar el deporte. Entonces, pues agradezco a todos los medios de comunicación de estar aquí, el que difunda este magno de eventos que vamos a tener en la comunidad, porque para nosotros es muy importante que conozcan nuestra cultura, que conozcan nuestro pueblo, y sobre todo la derrama económica que deja nuestra comunidad. Muchas gracias, sean todos bienvenidos a Sanfín. ¿Quién nos ofrecerá más detalles sobre esta pandemia? Señoras y señores, honorable Emisa del Presidio, prensa y público general, muy buenos días y sean todos bienvenidos. La Unión Mexicana de Consejo de Excelencia, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de la Villa de San China, tiene también presentar de manera formal el evento denominado Encuentro Nacional de Boxeo de Excelencia, motivo por el cual contamos con la presencia de las siguientes personalidades. Se encuentra con nosotros, el Presidente de la Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia, con sede en Guajara, el licenciado Roberto Carlos Canseco Pacheco. Se encuentra también el Vicepresidente de UNME, Guajara, el licenciado Nicolás Ruiz. Asimismo, contamos con la presencia del Director de Deportes del Honorable Ayuntamiento de la Villa de San China, el señor Artenio Morales Álvarez. Está con nosotros también el Honorable Ayuntamiento, la Regidora de Educación, Profesora Leticia Aguilar Martínez. Y por último, contamos con la presencia del señor Vélezio Melchor Ángeles. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. Da mucho gusto poder recibir a cada uno de ustedes esta conferencia de prensa. La verdad que es un placer para San China tenerlos acá nosotros. Principalmente a los medios informativos que hoy nos acompañan, a la Universidad Municipal que hoy representa la Regidora de Educación, y el Director de Educación también. A todos los medios impresos que nos dan la oportunidad de contar con su presencia, ya que es importante lo que en este momento se va a comentar. Por supuesto también agradecer la presencia del Presidente de la UNB, Unión Mexicana de Voz de la Residencia, el señor Roberto, el licenciado Nicolás, el Presidente también de nuestro organismo, por estar acá en esa chila. El honorable educamiento tiene, por ahí un lema que dice, un municipio de transformación. Y yo creo que la Dirección del Deporte de San Ricardo, cuando nosotros hicimos, cuando nos llegaron la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo de la doctora Marcela Martínez Rodríguez, hicimos un compromiso de hacer del deporte algo que verdaderamente impactara, no nada más a nivel municipal, sino a nivel estatal, y por qué no decirlo a nivel nacional. Y por eso nos dimos a la tarea de dar recibimiento a algunas escuelas de organización deportiva, como es el caso de Voz, pero también de crear contras más que con la habilidad de atacar de lleno un problema que en lo personal me causa mucha tristeza, saber que México tiene el primer lugar en obesidad infantil. Pero también la oportunidad de que los chicos, niños, jóvenes, adolescentes, tuvieran la oportunidad de mostrar sus habilidades en la práctica, de cualquier disciplina que quisieran ellos iniciarse. Pero también es muy importante saber que quienes están al frente, como en este caso el profesor Marcos, el profesor Oliver, al frente del centro de formación de Vox en nuestra comunidad, están haciendo un excelente trabajo. Tal vez así que ha habido muy buenos resultados de poseadores y poseadoras que han ido a representarnos a nivel nacional. Y considero, tal vez es un punto de vista muy personal, que esa es una de las razones tan importantes para que la UPE volteara hacia Asachila, y del cual yo, de verdad, estoy muy agradecido por el licenciado, de verdad, me agradezco por el licenciado Nicolás, por esta oportunidad que nos brindan a Asachila de poder llevar a cabo un evento de tal relevancia. Un evento que solamente tengo conocimiento se ha hecho en otros dos estados de la República, como es el estado de Jalisco y el estado de Guanajuato. Y hoy se está haciendo Asachila. Y para nosotros como comunidad, yo decía hace un rato que Asachila ha tenido excelentes deportistas en diferentes disciplinas, pero también recuerdo que por ahí uno o dos poseadores que dieron la cara hace muchos años por el museo de Asachila. Y hoy queremos que esto sea apunta de lanza para que, pues, posteriormente, si nos dan la oportunidad, si nos dan la oportunidad de lanza a Asachila, podamos seguir teniendo este tipo de eventos de esta calidad, como la que el día 13 de mayo se va a llevar a cabo y llevar a cada uno de los objetivos del excelente nos informarán o informarán exactamente de qué se trata o hace el evento. Queremos como ayuntamiento dar todas las facilidades del licenciado para que este evento tenga el orden, tenga las condiciones, sobre todo, para que el evento se lleve a cabo. En cuestión de seguridad, en cuestión de salud, en cuestión de organización, y sobre todo, porque hacía el comentario y el doctor de medios, queremos que la gente que venga de otros estados se lleve un buen sabor de boca. No nada más en la cuestión de los privas, sino que le vamos a ofrecer a nosotros como comunidad asachileña. Asachila está llena de cultura, Asachila está llena de muchas cosas que queremos mostrar al mundo. Ojalá que la gente que venga, que participe, tanto deportistas como gente que nos quiera visitar, que se que vaya a mucha gente, se lleve ese gran sabor de boca. Muchísimas gracias nuevamente por darnos la ordenanza a Asachila, por darle al Ayuntamiento, a la Comunidad de Asachila, y tal vez a la doctora Marcela Martínez, o a él, de poder realizar este evento. Bienvenidos, bienvenidos a Prensa, bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan, y ojalá que este evento tenga el éxito de ese año. Gracias por acompañarnos. No olvides daré la información de cómo estar ahí. Bien, nos van a visitar seis estados de la República. Esos estados son Veracruz, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, y la ciudad de México. Bueno, aquí del estado de Guadalajara están trece gimnasios que van a competir para representar al estado de Guadalajara. Ellos son el gimnasio Scorpio del centro de Guadalajara, el gimnasio Vaya de Conocotlán, Unis y Medio de Taliantos, el gimnasio Teca de Guadalajara, Chester Boxing de Santo Domingo Petapa, Ramos de Santa Martín, Centro de Formación de Intercompetencia de la Vía de Sanchila, en este municipio, el club de Bocero Roca, de Oaxaca de Juárez, el club YAR, de San Castillo Amilvas, de Spartanín, de Ruta de Respo, Aguilar y Paz, de San Domingo Castillo Velasco, King Mayaki, también de Santo Domingo Petapa, y Bocero Totán. Y ahora ya se nos acaba de añadir un gimnasio más, que es el gimnasio Vaya de Conocotláhuaca, que también competiría contra los estados que vienen, que fueran representando un nuevo Vaya. Miren, el evento se va a realizar aquí en la explanada del Teatro de Sanchila, 600 años, en el centro de la instalación. Hemos pensado que el pesaje sería más o menos como a las 8 de la mañana, para que podamos iniciar el evento a partir de las 11 de la mañana. Pues bueno, sabemos de que vamos a tratar de iniciar el evento lo más rápido que se pueda, pero siempre hay un gran tiempo, y esperamos que vayan a disfrutar bastante del evento. Pues de ahí y de afuera, lo único que les puedo decir es que este evento va a ser sin precedentes. Nunca antes había pensado un evento como este aquí en Oaxaca. Es la primera vez que nos visitan tantos, tantos estados aquí en Oaxaca, y creo que vamos a, como municipio, ustedes van a poder disfrutar algo muy bonito. Nosotros como UB Oaxaca también le damos el inicio a un trabajo que va a durar mucho, que va a tener muchos frutos, porque al final de cuentas, es un trabajo que hemos realizado entre todos, y espero que nos damos por venir. Pues primero nada, buenas tardes a todos. La verdad le agradecemos bastante a Mucito de Sachila, al director de reportes de Sachila, al trabajo que me ha hecho el secretario de UB Oaxaca, al licenciado Marco. Es una labor intensa, nosotros hemos tenido algunos otros eventos parecidos, y no es nada fácil, como decía el presidente de UB Oaxaca, este evento es sin precedentes. Anoche platicamos con el señor Carlos Montoro Hernández, que es el presidente nacional de UB, y él les envía un cordial saludo a todos, está bastante contento y agradecido por las facilidades que se están dando para este evento. Unbe nace como tal a principios del año 2015. La intención de UB es darle la oportunidad, y darle la oportunidad a jóvenes, a señoritas, que a veces tienen limitaciones en algunas otras organizaciones, en algunas operaciones, para participar, y para que puedan dar a conocer el talento que tienen dentro del medio boxista. unbe a principios de este año, a través del abad del Consejo Mundial del Boxeo, del licenciado Mauricio Sulaiman Sativa, se obtuvo no solo en el abad, llevó a cabo la final de su torneo de campeonato a Mateo, en el Estado de México. Más de 160 cinturones se entregaron, en ese evento único en la historia también, y es algo que se pretende hacer en este lugar. Afortunadamente, y como les decía, Sanchila va a sonar por muy largo rato después de este evento. Por eso agradecemos las presiones del señor director de deportes. Y les decíamos, unbe de Oaxaca, pues ahorita tienen la impresión de lo mismo, el lema que siempre ha traído el señor Carlos Contojo es, sumar, no dividir. Se agredirían al principio, al principio ahora sí a unbe de Oaxaca, solamente contábamos con 11 gimnasios, 11 gimnasios. A la fecha, se han agregado 5 más, se van a agregar para este torneo, ya mencionaba uno, el presidente de Oaxaca, que es Justahuata, se agrega Trajiago, se agrega otros gimnasios, parece que es Santa Lucía, se agrega otro gimnasio también del centro, se agrega 5 gimnasios más. Pero la intención de unbe es agrediar a las 7 regiones dentro del Estado. Que el día de mañana, unbe sea un organismo que no dependa de ningún apoyo gubernamental, todos los eventos siempre han sido gratuitos, pero que realmente se le brinden las oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de esta disciplina de consejo amateur a todos los jóvenes y señoritas, por decirlo así. Quisiera mencionar así brevemente, la directiva de la luna nacional está compuesta por el señor Carlos Rodolfo Hernández, que es el presidente, por Benjamín Garindo, que es el secretario general, Zurdo Velásquez, vicepresidente, Alfredo Cayetano, vicepresidente, Luis Jiménez, vicepresidente, y Antonio Matira, vicepresidente. Todos ellos, esperemos, contamos su presencia al día del evento, para que no solo los conozcan, sino para que ellos les den todavía un preámbro más, y así lo gustan, de lo que es UNBE y de lo que ha hecho UNBE. Por ahí en las redes sociales ustedes pueden incursionar y van a ver que en realidad este trabajo de UNBE que ha hecho ha sido bastante reconocido. Es por eso que tiene la verdad del Consejo Mundial de Boxeo Amante. Y esperamos también en ese día, no queremos asegurarles nada porque de parte de la directiva de la luna nacional ellos están encargando de esto, ellos pretenden traer a un campeón o una campeona actual para que pueda dar firmas de autógrafos y para que el evento también tenga, ahora sí que, sea algo llamativo para los boxeadores, para los feministas, a los campeones que van a estar participando, y por qué no también para los aficionados. pues yo creo que lo único que nos queda, me presta decir es invitarlos, agradecer a los medios también, y por ahí a través de ellos invitarlos, invitar a todos los gimnasios dentro del Estado, no solo de la capital, sino dentro del interior del Estado, para que puedan asumarse y puedan participar, así como a mí también en varios estados participantes, tenemos confirmada, y esto no se anunció por ahí, tenemos confirmada una pelea estelar, una chica de aquí de Oaxaca, del gimnasio de San Antonio Velasco, Castillo Velasco, va a hacer una pelea estelar con una campeona de pueblo, Isamar Huinochi, la chica de aquí de Oaxaca, se llama Lucerena Aguilar, tenemos confirmada la estada también, tenemos otra pelea, apenas hace un mes, hubo un torneo en la Ciudad de México, muchos de ustedes tal vez oyeron hablar a través de las noticias de los medios, Sandro Miranda, él es de Guanajuato, es campeón de dos naciones, a Mateo, él le ganó al estadounidense, ahí en la plaza de Zócalo Capitalino, entonces, ese muchacho quiere enfrentar, porque ya tuvieron un enfrentamiento aquí en Guanajuato, con Hugo, Hugo Celestino, de aquí desde la vía de Sachila, están muy interesados, porque Hugo Celestino, de aquí de Sachila, dio una muy buena función, entonces, tener a doble campeón a Mateo, de dos naciones, aquí, en la vía de Sachila, de verdad que va a ser también algo histórico, ellos son la pelea estelar, entonces, queremos por ahí, que nos apoyen los medios, para que podamos darle una muy buena difusión, y este evento, juntos, tanto el municipio, HUMBE Oaxaca, el apoyo del HUMBE Nacional, que viene también con nosotros, y los medios, podamos sacar adelante, y darle nuestra atención a este tema. Muchísimas gracias. 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 Gracias.